Hola amigos, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Les saluda Carlos Porres. Hoy quiero platicarles sobre los 8 pasos para tener todo lo que necesitas en tu vida. Realmente todos traemos esa capacidad de alcanzar todo lo que nos proponemos, de realizar todas nuestras metas y es nuestra cabeza la que nos juega siempre algunos juegos de el creer que no podemos alcanzar todas nuestras metas. Es muy sencillo, todo empieza con el paso número 1, la visualización. ¿Por qué visualización? Es el ejercicio más poderoso. El cuerpo humano recibe mucho más mensajes de las imágenes que de las palabras. 97% de la comunicación o 70%, no recuerdo ahorita, es a través de imágenes y no de palabras. Entonces empezamos siempre por visualizar todo aquello que queremos lograr. Muchísimos libros y muchísimas personas exitosas siempre, todos los días, antes de cada día empiezan con una visualización sobre lo que quieren lograr en ese día, a quiénes quieren ver, a quiénes quieren hacer felices, qué metas quieren ver cumplidas, etc. Segundo paso, no podemos visualizar u obtener todo lo que no sabemos que queremos. Entonces el segundo paso es saber exactamente qué es lo que queremos en nuestra vida, qué queremos atraer, no sólo decirle a Dios o al universo o a la vida, tráeme un carro, tráeme un trabajo, tráeme una mujer, ¿cómo quieres a esa persona? Entonces la segunda parte es claridad. Dicen por ahí el dicho en inglés, clarity is power, claridad es poder. Saber claramente lo que uno quiere es realmente atraer en tu vida lo que quieres que se manifieste. El tercer paso es saber en todas las áreas de tu vida o al menos en las cinco principales, acuérdate de tus cinco dedos, tenemos entonces en el área de relaciones, relaciones con amigos, con tu pareja, con tus familiares, con tu comunidad, hacia dónde quieres llegar, qué metas quieres ponerte, cómo visualizas tú eso. Segunda área es el área de finanzas, qué tipo de finanzas, cuánto quieres hacer, cuánto quieres tener en el banco, cuánto quieres ahorrar, cuánto quieres ganar en tu empresa, etc. Ser muy específico en las cantidades. El área número tres es tu cuerpo físico. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu peso ideal? ¿Qué tipo de dieta te gustaría llevar? ¿Qué tipo de ejercicios? etc. ¿Verdad? La cuarta parte o el cuarto paso que tenemos que hacer para nuestras metas sería la parte espiritual. ¿Hacia dónde quieres llegar tu espiritualidad? El ser humano se dice que la clave de la felicidad son dos cosas nada más, es crecer y dar. El que no crece se queda estancado y ya sabemos que crecimiento es tristeza, es falta de alegría y nos quedamos estancados. Entonces, nuestra vida espiritual, hacia dónde queremos llegar con nuestro creador, con energía, con Dios, con cualquiera que sea la metáfora correcta que usemos para nuestra vida. Entonces, la número cuatro sería nuestra parte espiritual. Y por último, la parte número cinco. ¿Qué metas quieres tú para tu carrera en este año? ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Estás contento con lo que haces? ¿Te levantas todos los días y dices, sí señor, voy a ir a trabajar en eso? ¿O te levantas todo sin ganas, sin motivación? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Recordemos qué queremos para empezar rápidamente este año? Bueno, luego el próximo paso es, ya que tenemos visualizado qué es lo que queremos, sabemos en las cuatro áreas de nuestra vida, hacia dónde queremos llegar. Pensemos cuando tengamos 85 años y estamos en una silla mecedora de qué cosas nos arrepentimos de no haber hecho y de qué cosas nos sentimos orgullosos de haber logrado. Ese es lo que le llaman los americanos el rocking chair test. Veamos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos y qué nos encantaría que sucediera. Entonces, el miedo a no haber hecho esas cosas que tanto nos apasionaban es lo que nos va a propulsar cada día y cada momento a lograr nuestras metas, ¿verdad? Y por último, pues tenemos que vencer el miedo. Esa es la parte más difícil de todas, es increíble para ustedes que han caminado en fuego y saben que no es una nueva técnica de pícnico o algo así, es un ejercicio para enseñarles que el miedo es la bola y la cadena más grande que existe en esta vida. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? No hay receta mágica más que afrontarlo para vencer nuestros miedos. El ser humano es capaz de mil cosas, de muchísimas cosas, más de lo que nos imaginamos. Entonces, para vencer el miedo, veamos las cosas tal y como son nuestros problemas, veámoslos no más grandes de lo que son, no menos grandes de lo que son, tal y como son. Entonces, desarrollamos una estrategia, vamos atrás de ella y poco a poco la vida nos va a ir reduciendo todas esas pruebas y todos esos problemas que nosotros afrontamos en nuestra vida. A medida que vamos creciendo, la vida nos va reduciendo un poco los problemas o tenemos problemas de mejor calidad. Así que ya sabes, te deseo un muy feliz 2017, que todos tus sueños se cumplan realidad, te saludo Carlos Porres y espero seguirle dando tips. Muy feliz año, chao.